Aquí gente de YouTube, pues vamos con el tercer episodio de la serie de Bayonetta Tercer episodio ya, vamos a ver La verdad no recuerdo cuanto, en cual me quedé, yo me acuerdo que no lo acabé Así que todavía queda mucho camino, por lo menos unos 10 o a lo mejor unos 8, sí La última vez destrozamos al boss, pendejo Nada más estaba intentando romper a la idiota Ok Ok El antagonista principal, supongo yo Ahorita lo estoy grabando en una calidad más alta y a 60 cuadros, así que el video puede tardar un poco más Espero no arrepentirme Ok, le mueve la moto ¿Tú cuando no te respido o qué? Sirve que también pruebo los testeos a 1080 Ahorita lo estoy grabando con vosotros aquí Ahorita encontrar algunas respuestas sobre tu pasado, ¿no? Tienes la cara muy familiar Y usando los mismos poderes Pero te debes perdonarme ¿Nos conocemos a los demás? ¿Los mismos poderes? No me hagas raro El marco ha dejado un poco raro Oh, he estado alto y raro por 20 años ahora El único raro en mí es por el menos de cualquier desafío real ¿Tú eres mi trabajo? Creo que esa madre es lo que le permite parar en el tiempo Hay un anime de Bayonetta ahora que recuerdo Vemos que no lo he querido ver porque primero quiero acabar el juego Este es un momento que he deseado mucho Pero has olvidado tu destino Y has perdido los últimos 20 años Estás correcta No parece que estaría teniendo problemas de recordar ¿Puedes ser tan hermosa que la tomara de arriba? ¿Puedes ser tan hermosa que la tomara de arriba? Los ojos del mundo Ellos son el poder detrás de todo Jean, como heir del clan El tiempo ha llegado para que te provees tu derecho de luchar bajo el nombre de Umbra Puedes elegir enemigos de tu escolta Entonces me permiten enfrentar a los fuera de arriba No, no No, no Elen Kiadagat El niño es de sangre impura El desafío de ella sería violación de nuestros tenentes de la confianza No sería la primera vez que nos enfrentamos a la otra ¿Quiar? ¿Quiar? ¿Puedes enfrentarme en esta hermosa arena? ¿Quién? ¿Quién? Bueno, si debo Pero espero que tengas un poco de algo para mi de vuelta ¿Sabes? Estoy muy contenta de animales Lo Lo Ok, se enfrentaron bien chingón Ok, aquí es donde juego yo La madre A la madre, a la madre Uy, guay, guay, guay Ok, no sirve nada dispararle Ok, pero arreglate camarita Si, los desvíase ¡Ay, guay! ¡Ay, qué hija de tu madre! ¡Ay, guay! ¿Qué pedo? ¿Para qué? ¿Para qué, F? Oh, los B se mueven con huevo de vida ¡Uy! 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 ¡Lo bugeé! ¡Lo bugeé! ¡La madre! ¡Un tal hija de perra! Ok, ahí está ¡Uy, uy! ¡Me falta un poquito! ¡No, mamen! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hija de puta, cabrón! ¿Dónde está? ¡No la veo! ¡No la veo! ¡Ubícala! ¡Ubícala, bayoneta! ¡Oh, mamen! Pero eso me tardo, mamá ¡Deja de correr, hueón! ¡Deja de correr! ¡No, mamen! Nada más se la pasó corriendo los últimos dos minutos Chegan a su madre lo que no sirve ¡Uy! ¡Ya se acordó! ¡Jean! ¡Se llama! O ¡Jean! ¡No sé! ¿Pero qué pedo? Ok, ya tuvimos otro power-up ¡Ah! 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 ¡Ezbra! ¡Se incibra! ¡Ya se va! ¡Pero qué pedo! ¡Ezbra! ¡Espera! ¡Ezbra! ¡Espera! ¡Pero qué pedo! ¡Fonja! ¡Nos! ¡Fonja! 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 ¡VOLJA! ¡Uy! Ok, no creo que ese sea Bueno, es como un mini jefe, creo ¡Hala, verga lo que me bajó! Verga que ha perdido Mucha vida ¿Qué me va a disparar? Eh, güey Todavía me falta controlar la pantalla ¡Vete a la verga! ¡Chinero a su madre! Nice Dan, ver, que mini jefe, eran nada más monstruos, güey Estábamos a ver al mini jefe Está bien mamado Ahora no estoy grabando esto en En stream, o sea Stream, estoy Estoy grabándolo con el Destacados de NVIDIA, creo que así se llama No destacados, sino el G4 Experience Para ver qué tal Ese pinche pájaro lo hubiera agarrado ¿Qué? ¿Qué? Ok ¿Cómo activo esa wea? Oh, no había visto estas pendejadas Corre, corre bayoneta, corre, 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 corre Ahora sí lo pasamos, excelente Si haces el poder de la bruja Pero pues es una bruja, ¿no? Sí Corre, huevón, corre Que te alcanza la... la tira No sé cuándo remasterizaron el juego para PC o si lo hayan remasterizado o nada más lo hayan sacado Pero... Hacer un juego del 2009 está chido Y pecho A Patín lo anda persiguiendo Tiene el símbolo en el pecho como el de Escanor, güey Como el que tiene la hacha Sayonara Ay, güey Ay, güey Fleur de sirée eau de parfum Esas son sonido Un buque de flor Con su suave de rosemary Con su suave de rosemary ¿No se sabe? En la lengua de las flores Rosemary se equa a la recuerda Ha ¿Qué no se equa a ti ahora, ¿no? ¿No se hace? Esa pequeña parte de Hanzo fue un buen toque Viendo a ti aquí, supongo que no era la única mujer No la ves, pero es la de él ya sí No la ves, pero es la de él ya sí No soy tu peta El nombre es Luca Un nombre que debes recordar ¡Estos! ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No! Podemos de que no hay un alo conmigo así ¡Esta no es tan mal! ¡Nos vemos en el día! ¡Sans! ¡No! ¡Aquí! ¡De chamaco! ¡Aquí! I know all about your kind. Sure, my colleagues laugh at me for chasing fairy tales. Amongst other things. But I know they're real. I know the truth. The smell. It's the same smell that clung to the air the day my father was murdered. Which means I'm right on your doorstep, Fionnetta. I'll let you in on a little secret, Cheshire. The name is Luke. You need to hone your sense of smell, my dear. There's no rosemary in the perfume. After all, rosemary is a demon repellent. I love it! Oh no! Oh no! Oh no! ¡Suscríbete al canal! 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 Tal vez menos, tal vez más. ¡Oh mames! ¡Oh mames! ¡Oh mames! Si les gano con este lo que tengo de vida, soy un crack. Probablemente vengan más. ¡Uy güey! ¡Vete a la verdad! ¡Qué suerte güey! ¡Oh mames güey! ¡Ese gato no le ve! ¡No! ¿Verdad? Se fue, corrió, ya me acordé. Si es el mismo boss. ¡A la bestia! ¿Es al chile? ¡Vete a la verga! ¡No! Ya me morí güey. ¡No mames! ¡No mames! ¡Cómo me cuero güey! ¡No! Ahora sí ya me morí güey. O sea, es que era una nomada. Ya no tenía vida güey. Literal, me dio un golpe y me morí. Pero pues ya no tenía nada de vida. Ok, primera vez. Primer muerte ya. Malo es que no sé cuánto me mande atrás, la verdad. Por acá. Ok. Ok, ya le voy a dar fuerte güey. No me interesa. ¡Neta! O sea, no me pegó ni una y ahora sí me pegan. Ahora me pegan dos veces. ¿Cómo es mamá güey? ¡Nice! Falta uno, uno, uno. Ok, ya llegó ese Nice Eso está con madre, güey Ok, ya le habló a su pinche marido Llega el marido Yo creo que terminando esto Yo creo que se acaba el episodio, pero no estoy seguro No mames, creo que le pegó Ok, mamó ya ese, güey Ay, güey, se me bajó, güey ¡Brica, mañoneta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya mamó, güey! ¡Ándele! ¡Uy! ¡No alcancé! ¡Bricarle, pero con huevo! Nice Si me dejaron bastantitas cosas Ok Lo que no me parece es que No hay recuperadores de vida, güey Nada O bueno Creo que puedo comprarlos, pero Pero está ahí Bueno, creo que ya agarré esa madre Ah, bueno, ahí está el catalizador Seguir moviéndonos y a ver qué sucede Si están extensos los Los episodios, eh Ok, está para comprarle ese güey Pero pues yo creo que por mientras estamos bien así Por acá, ¿no? Creo que sí No mames Sobrevivió Es neta Me ganó el tiro Dale pendejo Y sigue vivo, güey Oh, loco Bestia Qué pedo, cabrón Ok Ya se reconstruyó esas madres Vámonos Verga Va a estar bien pesado el video Porque está en 1080 Y aparte en 160 FPS Me va a costar trabajo Subirlo toda la noche Corre, bayoneta Corre, corre, corre No Verga Verga, no Ok, ahí no me morí Pero me bajaron vida Tengo que ir corriendo Cabrón Ok Ok, yo creo que aquí cerquitas ya Perfecto Perfecto Nice Ok Ok Another cinematic Who's there? Ha 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 You've played enough hide-and-seek my scurrying little friend Oh, se parece a ella Pero un huevo Son como reencarnaciones, creo yo Bueno, esa sí es la verdadera de aquel entonces Pero los demás son reencarnaciones, creo No mames Ok, aquí voy a morir muchas veces Pero pronto una Creo que llevo dos muertes ¿Cuántas creen que llegue? Llevo diez minutos más Probablemente Vamos a ver La cinemática no la voy a ver otra vez Men Es que me caga cuando sale este pinche dragón imbécil Porque no le puedo esquivar nada Mira, men ¿Cómo se lo esquivo? Vete a esa mierda Le estoy picando la C, güey Pura verga No mames Ya me mató, güey Ok Ok Ok, ya le agarré el pedo O sea Tengo que esquivar, pegar Esquivar, pegar Esquivar, pegar Esquivar, pegar Ok 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 Ok, es la esquivé Ahora sí Ok, aquí viene el combo Este sí está fuerte Ok Otro combo Me baja un huevo Casi un tercio de la vida Ahí viene Ah La bestia No mames Ya me sacó No creo que ni de pedo le gane, güey O sea, ya son dos Tengo que esquivarlo nada más Madre de Dios Ay, la madre, la madre, la madre Esquivo una más Güey, por favor No creo aguantarle mucho Chuu Ok, creo que la roja ya no se mueve Sí, la roja ya no se movía Oh Verde Me agarré una pende Déjame Cuatro veces Nice Ok Segundo capítulo Completado Bien, man Bueno, muchachos Yo aquí termino el segundo capítulo Y nos vemos en otro Vídeo Diós ¡Suscríbete al canal!